Un chico que se llamaba Dami, que se llamaba Dami. Tranquilo, vamos a hacerlo un poquito, nos ayuden para empezar. Un chico que se llamaba Dami, a ver si de todo le daba su revir. De un arrojito, de un perrito de sopón. Un chico que se llamaba Dami, que se llamaba Dami, que se llamaba Dami. Un chico que se llamaba Dami, que se llamaba Dami, que se llamaba Dami. Un arrojito, de un arrojito, un chico que se llamaba Dami. Un chico que se llamaba Dami, que se llamaba Dami. Un chico que se llamaba Dami, que se llamaba Dami. Un chico 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 que se llamaba Dami.